Es un servicio ya prestado, son valores que arrojó el billetaje electrónico en cuanto a la cantidad de validaciones, en cuanto a la cantidad de los buses que trabajaron, en cuanto a la cantidad de kilometrajes que se recorrieron. No estamos alterando los números del billetaje electrónico, son los números que nos arrojan y son los números que nosotros exportamos desde el centro de control y ponemos en nuestra planilla de la tarifa técnica. Con este argumento, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, justifica el cuestionado aumento del subsidio pagado a las empresas de transporte, acusadas además de haber sometido a los pasajeros a aglomeraciones obligatorias en el peor momento de la pandemia, con el consiguiente aumento del riesgo. Para el viceministro, este punto se justifica en que quienes hayan sido multados y no hayan pagado la multa, no recibirán el subsidio. Esto, sin embargo, no está oficializado. Elaboramos un borrador de decreto que ya está firmado, que es el tema de la reglamentación en el cobro de subsidio. No tienen que tener deuda con el viceministerio, o sea que aquellas empresas que fueron multadas van a tener, en el mes de operación, van a tener que pagar sus multas si es que quieren cobrar subsidio. Y aquellas empresas que no vayan cubriendo el servicio que está estipulado en el pliego, hace condiciones, tampoco van a cobrar subsidio. El viceministro aseguró que este régimen aseguraría que estas empresas cumplan con sus frecuencias y los protocolos para evitar las multas. Sin embargo, en las calles, la realidad dice lo contrario.